Además, esa es la apuesta de ellos. Ellos lo que quieren es permanecer ahí, es decir, y yo creo que lo de Coahuila no solamente tiene la intención de buscar que Coahuila sea el último, que el PRI mantenga un bastión, obviamente que se iba a mantener todos los que pudieran, pero yo también lo veo como un experimento de la oposición con miras al 2024. Quieren ver qué tanto, si fracturan efectivamente a la alianza morena-PT-Verde, es decir, ellos pueden conservar o pueden regresar a la presidencia a nivel nacional. Lo veo muy difícil a nivel nacional. En Coahuila es posible porque hay efectivamente mucho atraso en relación a los movimientos de izquierda. Coahuila es un estado que ha estado gobernado por el PRI desde hace décadas. Y si se concreta esta y si se llegara a concretar el triunfo del PRI, el PRI llegaría a gobernar 100 años en Coahuila. O sea, date cuenta, es una barbaridad. Pero estamos hablando ya no del PRI de Cárdenas o de López Mateos, estamos hablando ya de un PRI muy descompuesto, un PRI corruptísimo, el PRI de la megadeuda en Coahuila, el PRI del Fobaproa, el PRI del, es decir, el PRI del ligado a Salinas, a Peña, el PRI de la gran corrupción, ¿no? Eso es lo que está en juego. Y, perdón, a mí sí me parece increíble, ¿sí? La traición de Mejía Verdeja. Pues estaremos siguiendo los acontecimientos muy de cerca, querido Rafa, y desde luego tus reflexiones en torno a estas elecciones sin duda históricas que marcarán en el Estado de México si no pasa otra cosa, porque no se necesita ser un profeta para ver que Delfina va que gana, y bueno, pues los acontecimientos difíciles en Coahuila. Te mando un fuerte abrazo, querido Rafa, y bueno, seguimos en comunicación. Un abrazo muy fuerte, que estés muy bien. Igualmente. Pues ya lo escuchó, público memorioso, Rafa, Rafa el Fisgón, que no nos equivocamos cuando decimos que es uno de los moneros, los caricaturistas, intelectuales más consistentes ya desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación de izquierda, los medios de comunicación ahora alternativos, y que precisamente deja, como dice mi querido Vicente Serrano, la víbora chillando. Y yo le voy a pedir en este punto que...